Siempre me tienen que llamar por teléfono cuando me pongo a grabar Bueno, yo creo que es el primer vídeo que voy a grabar sentada en la cama Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal Bienvenidas a un nuevo vídeo Y después de casi tres meses, hoy os traigo un vídeo de terminados Tengo aquí conmigo la bolsita Terminados y sin más, comenzamos Voy a ir sacando como siempre los envases tal cual vayan saliendo de la bolsa Y en primer lugar os quiero mostrar este gel de ducha frutal de Mercadona de Deli Plus Os tengo que decir que particularmente no nos ha gustado a ninguno de los cuatro Sí que es cierto que el aroma que tiene es un aroma bastante rico Pero ha terminado en los dispensadores de jabón de manos Puse en los dos baños y también puse uno pequeñito en la cocina Así que este no me ha gustado por lo que os digo Por la textura que tiene el gel en contacto con la piel La verdad es que como que resbala mucho y no me resulta nada agradable Por aquí me aparece otro gel de ducha Es el de Argan Este me encanta Este gel os lo he nombrado en varios vídeos Y sabéis que todo lo que contiene Argan me gusta muchísimo Y este voy a ser súper sincera con vosotras Y sí que es verdad que lo compro por el aroma tan rico que tiene Me encanta y también me gusta mucho Por supuesto como deja la piel Mira de este envase de cepillos de dientes de los básicos que tiene Mercadona De los más económicos Estos de los que vienen tres Este cogió Santi el duro Y os tengo que decir que la verdad es que no me ha gustado nada De estos que son desechables Tipo los... Lógicamente los tienes un mes Y los vas cambiando Os tengo que decir que yo de Mercadona De este tipo de cepillos suelo coger El suave o el medio Pero sí que es verdad que tengo unos favoritos Así de ya os digo desechables Que no sean eléctricos quiero decir De Alcampo El medio que son... Me encantan Esos están también muy bien de precio Pero estos duros la verdad es que un suplicio Los terminé utilizando para limpiar zapatillas Limpiar deportivas y demás Más geles de ducha Por aquí me aparece el clásico El Magno Me gusta mucho este gel de ducha Lo llevo utilizando pues prácticamente toda la vida Aparte del aroma de este gel Que es súper característico Me gusta porque perdura bastante Dura bastante el aroma en la piel Y es un aroma que me encanta Me gusta mucho por ejemplo Ducharme justo antes de acostarme Y que me suba el aroma del gel Me relaja muchísimo De estos así que no son de Mercadona y demás Tengo varios favoritos Tengo Magno Tengo antiguamente el de Badedas Que se utilizábamos en mi casa cuando era pequeña Y es un aroma que me resulta como muy a casa Los de Badedas Y también el de sales de la toja Bueno que tengo varios geles de ducha favoritos Que no sean de Mercadona Que no me iría más El Magno Otro de ellos Más cositas por aquí El agua micelar Con carbón De Garnier Esta es una de las favoritas de Martita Y la verdad os tengo que decir que yo también La he utilizado en varias ocasiones Y es un producto que lo hace bastante bien Desmaquilla muy bien Tanto ojos Como el resto de bases de maquillaje Coloretes Ya sabéis Y demás Ahora estoy utilizando otra Que además os tengo que hacer el vídeo De favoritos Que la compré Hara unos 10-15 días Y me está encantando La estoy utilizando Para lo que son A mí me cuesta más retirar Lo que son las máscaras de pestañas Más que las sombras Porque pues como me he hecho un Nada Llevo una base No llevo una base Llevo la de L'Oreal La Nude Y un poquito de Le he utilizado de sombras Lo mismo que el colorete Y me cuesta mucho más Retirar la máscara de pestañas Si que es verdad Que mi favorito Para ojos Es el bifásico El rosita De Mercadona Pero este que os digo Que estoy utilizando Es una pasada Bueno Que me lío mucho Que os haré un vídeo Con favoritos Que son productos Que estoy probando Y están fenomenales Continuamos Vale Aquí me aparece Un bueno Esta me encanta Esta es una De mis favoritas De toda la vida Desde que salió De Mercadona La de La de Argan Veis es que ya os digo Todo lo que contiene Argan me encanta Me gusta mucho Como deja la piel La absorción Que es lo que yo más valoro En una crema Aparte lógicamente De la hidratación Es súper buena Así que Un botecito más De Argan Voy a acercarme Un poquito más Porque siento Que estoy un poco lejos Todo lo que tengo aquí Voy a ir sacando A ver rápido Porque no No quiero que sea un vídeo largo Que luego se hace muy pesado Vale Un shampoo Un shampoo Para el cabello De Garnier Shampoo purificante Arcilla suave Y limón Este es uno de los favoritos De Pablo Y lo vamos reponiendo Una vez tras otra Más cositas Por aquí En este caso De Mercadona Una recarga de jabón De manos Para los dispensadores Lo vamos reponiendo Una vez tras otra De hecho Sabéis que es uno De mis favoritos De Mercadona Una cajita de jabón El tocador De la casa Duff Estas como muchas De vosotras Conocéis Siempre la utilizo Para Yo la utilizo Para el último paso De la rutina facial De noche Más cositas Por aquí Una, dos Y voy a ir Tres y cuatro Cuatro envases No sé por qué están aquí Los cuatro Normalmente suelo poner uno Y ya está Cuatro envases De toallitas De las de agua Mi favorita de aceite Que es otra De mis favoritas De Mercadona No sé por qué Cogí una bolsa De papel Porque el ruido Me está poniendo Que luego a ver Cómo lo arreglo En edición Vale Una mascarilla Para el cabello La de Garnier La de Tesoros de miel Si necesitáis Una extra De hidratación Si lleváis el cabello Teñido Con mechas Esta mascarilla Os va a encantar La de Tesoros de miel Os he sacado también En mis favoritos El shampoo Y ya os digo que Que deja una Una nutrición Muy, muy, muy buena El aroma Es increíble Y ya os comento Que el shampoo También está De maravilla Es una pasada De verdad os lo digo Es ponerme A grabar Y venga Y venga a llamar Vamos a continuar Continuamos Y por aquí Me aparece Un envase Del guante Para aplicar Autobronceador De Mercadona Que os tengo que decir Que esto Está fenomenal Este guante Está fenomenal He utilizado De otras casas Y si que es verdad Que por la parte De la manopla De arriba Con los lavados Y con el uso Se ha abierto Y este tengo Dos o tres Este, pues bueno Tengo dos o tres Siempre en uso Para cuando estoy lavando Uno y no se seca Tener siempre Pues yo os digo Tener siempre Uno que esté Pues eso Limpio Fenomenal El guante Para aplicar Los autobronceadores Del Mercadona Recomendable Al cien por cien Intentar sacar Todo lo de Mercadona Venga Vamos allá Shampoos Para el cabello Repara Y nutre Uno de mis favoritos Me encanta Como deja el cabello Este Shampoo Y otro de ellos Es el Es el Hidra Fijaros que todavía Es el El envase El antiguo Antes de que sacaran La nueva línea Es uno de los favoritos De Santi Y yo también Lo he utilizado Este Yo creo que era mejor O que a mí Me dejaba mejor El cabello Que el nuevo Aunque también Os tengo que decir Que me gusta bastante Mascarillas Para el cabello Uno de ellas Es la Hidra Esta ya es de la Nueva línea Me encanta Esta mascarilla Si que es cierto Que deja el pelo Con bastante hidratación Y aporta Muchísima Me lo deja bastante Suelto Chicas Y otra es La de La de Plex Que en su día También fue Una de mis favoritas De Mercadona Con esto No quiero deciros Que ya no me guste No para nada La sigo comprando Cada vez que vamos a hacer la compra Solo coger un botecito Pero yo creo que Esta es ahora La de Mercadona La que tengo En uso Y si que es verdad Que lo deja muy hidratado Y lo que os comentaba Que la soltura Que deja Me gusta bastante Esa es todo Ya todo lo de Mercadona Y que voy a continuar Con otro gel de lucha En este caso Es el de El de coco Yo os tengo que decir Que personalmente A mí A nosotros El aroma de coco Si que nos resulta Agradable Y también es otro De los que cojo Simplemente por el aroma Más cositas El gel limpiador Facial Este os tengo que decir Que en su día Si que lo utilice Para desmaquillar Pero ahora Lo estoy utilizando Para la limpieza De brochas Y me encanta En desodorantes De Mercadona Mi favorito Como siempre os he dicho Es el invisible En este caso Tengo aquí Tres envases Y otros tres Envases Del serum Q10 De Mercadona Que os tenía que haber Cogido también El que tengo en uso Que le queda Para un uso Sin más Me habéis preguntado En algún vídeo De reposiciones De Mercadona Que como utilizaba yo El serum Pues chicas Os puedo decir Que ya Bueno ya lo sabéis Que es un serum Que me encanta Y que lo voy reponiendo Una vez tras otra Pues lo utilizo Antes de la crema hidratante Si me lo doy por el día Y me he dado retinol La noche anterior Lo que hago es aplicar La SOP No sé si tengo por aquí La SOP Esta La he tenido por aquí Para enseñar los determinados Esta me gusta mucho Para aplicarla Justo después Del día Que yo me aplico el retinol Porque no me lo estoy aplicando Todos los días Y ahora ya Si que es verdad Que estoy utilizando Retinol Cada tres días De los siete Cada tres Me doy retinol Bueno pues me lo aplico Si veo que hace falta Una hidratación extra Aplico un poquito De crema hidratante En este caso Pues si ya os digo Si me he aplicado El retinol La noche anterior Recurro a la Nivea Soft Y si no pues cualquier crema Que tengan uso Si es por la mañana La de día Y si es por la noche La de noche Bueno chicas Sin más Tres envases Del serum Q10 Ya que os la he nombrado En relación al serum Q10 Y al retinol Un envase De los pequeñitos De Nivea Soft Los compro así En pequeñitos Porque me gusta mucho Así cogirlos En pequeño Y la verdad es que Esta crema Os comenté además Creo que en un vídeo De favoritos O de probados Que he estado volviendo A utilizar Muchos productos De la casa En Nivea Porque me gustan Y este es uno de ellos Continúo con Mercadona Pues nada chicas Por aquí me aparecen Un par de envases De pasta de dientes Bicarbonato La reponemos Siempre Y la de La B3 Acción Esta es una de las favoritas De Marta De Mercadona Pastas de dientes En este caso La de Colgate Y la Max White Esta la cojo en el campo Y la verdad es que Está también bastante bien Retiro ya todo De la bolsa Y así ya Dejamos de hacer ruidos Vale Voy a continuar Con este gel Este es un gel de ducha También Este es de De farmacia Yo os tengo que decir Que este gel Nos ha gustado mucho Es un gel Muy suavecito Hace una espuma Muy agradable Y la piel La deja Muy muy suavecita Este genial Por otra parte Tengo aquí Pues bueno De caravan Ya sabéis que Este tipo de De tamaño Lo suelo llevar En el bolso El número 2 Como tengo aquí también Varios Es la inspiración A Ángel Y la verdad es que Bueno Pues ya sabéis Muchas de vosotras Que me encanta Por aquí Me ha salido Una esponja Conjac Que lo vi en uno De los vídeos De África De África Muntejo En su canal Que ya Lo vi hace un montón De tiempo Que ya utilizaba Ya recomendaba Utilizar las esponjas Conjac Para desmaquillar Y yo allá que fui Y cogí una Esta recuerdo Si no recuerdo mal Creo que fue De la casa Better Yo os tengo que decir Que la verdad es que Es bastante Bastante agradable El limpiarte La piel Con este tipo De esponjas Y para finalizar Dos productos De maquillaje Uno de ellos Es el Los polvos compactos Infalibles De L'Oreal Este producto Le encanta Marta De hecho Esta cajita Estos polvos Son de ella Los debí de meter Ella en la bolsa Y otro Que este sí que es mío Bueno De este producto Se he nombrado No sé en cuantos vídeos Atrás Os lo he nombrado Varias veces Es el serum Con color Rellenador De L'Oreal La verdad es que Os puedo decir Lo mismo que os he dicho En vídeos anteriores Que me gusta mucho Este producto No deja Para nada La piel pesada Unifica La hidratación Que tiene También es bastante buena Así que bueno Que os puedo decir De este producto Pues yo os lo puedo recomendar Porque me encanta Nos sube Betty También por la cama A despedir el vídeo Otra vez Me han vuelto A llamar mi teléfono Que hasta aquí el vídeo Chicas Que espero que hayáis pasado Un buen ratito Y como siempre Os digo Muchísimas gracias Por haberme visto Un besazo Enorme Para todas Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! All I